El paciente vino estable, con sus signos vitales en rangos normales. Es escaso el sangrado que presentaba desde el punto de una lesión que aparentemente se mira como que si fuera un golpe contuso. Pero sin embargo lo vamos a dar como en observación al día de hoy para que lo valoren el día de mañana a cirugía. Pero en sí no se mira afectación que compromete la vida del paciente. ¿Por qué viene herido? ¿Qué titulamos? Realmente no sabemos muy bien porque el paciente se encuentra en estado de herida y él en un momento refiere que estaban en una discusión cuerpo a cuerpo y posteriormente refiere que estaban alejados. Entonces realmente no sabemos. Pero realmente no se mira como un arma de fuego que haya impactado porque realmente solamente un punto de entrada tiene. No tiene puerta de salida y no hay afectación de la movilidad del miembro. ¿Ese es bien no amerita? Traslado, ¿no? Lo vamos a dar en observación solamente. ¿Su nombre? Daniel Picado. Gracias.